En el Centro Cultural de Jamundí los jóvenes y los niños podrán disfrutar de cine, cuéntanos acerca de qué trata esta propuesta. Hola, muy buena tarde, tenemos cine los fines de semana, estamos jueves, viernes y sábados, tenemos cine colombiano el jueves, viernes de terror, los sábados es cine para niños, esto lo estamos haciendo con el fin de que los niños tengan buena recreación, de que los niños sepan de nuestro cine colombiano también, de que compartamos en familia y esto lo hace la Fundación Salsa, Arte y Cultura, el costo tiene 3 mil pesos, la entrada, vendemos unos combitos de crispeta, perro y gaseosa por 5 mil pesos. Gane Jamundí quiere invitar a toda la comunidad para que disfrute de estos días de películas en el Centro Cultural de Jamundí, realiza Zulibaraona.